Te llevo tan dentro de mí Que a veces creo sentir tu frenesí Que a veces creo voy a enloquecer Suelo de pensar en vivir sin ti Estar tan pegada a mi piel Que te noto en cada movimiento Y a veces la vida es tan cruel Que llega a romper los sentimientos Nunca tú dudes ni un segundo Que nuestro amor es el mejor del mundo Porque es tan grande y tan hermoso Mi amor por ti Mi amor por ti Tú eres la mejor que tuve Llena de luz y calor eres mi nube Mi esperanza y mi futuro Lo único que mi amor me sube Te llevo dentro de mí Que a veces ya ni te encuentro Y por mucho que te busque No te encuentro Estás muy dentro Estás tan pegada a mi piel Que te noto en cada movimiento Y a veces la vida es tan cruel Que llega a romper los sentimientos Nunca tú dudes ni un segundo Que nuestro amor es el mejor del mundo Porque es tan grande y tan hermoso Mi amor por ti Mi amor por ti Tú eres la mejor que tuve Llena de luz y calor eres mi nube Mi esperanza y mi futuro Lo único que mi amor me sube Te llevo dentro de mí Que a veces ya ni te encuentro Y por mucho que te busque No te encuentro Estás muy dentro Te llevo tan dentro de mí Que a veces ya ni te encuentro Y por mucho que te busque No te encuentro Estás muy dentro Estás muy dentro Y dejamos la ropa en el suelo Y nos amamos sin recelo